hello chicos good morning good morning good morning sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra clase de inglés siempre es de mucho gusto chicos encontraros por aquí compartiendo algo nuevo en lo siguiente compartimos nuestro nuevo tema de la semana así que por favor repasar y más que todo practicar la pronunciación que es más importante ok so please let's start todos atentos chicos so today's new topic nuestro tópico de hoy fruits that fruits that fruit la fruta today we will talk about fruits so please I just want to get ready and pay attention to the following they are listos y prestar atención so vocabulary vocabulario vamos vemos los vocabularios so the first one we have banana banana the next one we have pitch 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 okay what is it pitch about pitch is durazno en spanish then we have strawberry 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 then we have watermelon water melon and watermelon then we have apple apple okay apple then we have orange orange then we have million million then we have mango 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 then we have grapes 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 then we have walnut 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 then we have pineapple 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 and the last one pier 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 ok chicos tenemos los vocabularios esto lo vamos a practicar tanto en clase por favor no la pronunciación ok let's move on después de haber reconocido los vocabularios nos movemos so continue answer the questions and check the fruits answer the questions and check the fruits responde las preguntas y marca las frutas so here okay vamos a marcar con un check de acuerdo vamos preguntando vamos a ir marcando con un check ok con un check las frutas que nos gustan y con una x las frutas que no nos gustan so let's start number one do you like apples do you like apples yes i love it entonces acá voy a marcar con un check ok con un check ok también con un check porque me gusta y una carita feliz great then we have number two do you like bananas no i don't like so and x and x okay number three do you like mangos te gustan los mangos yes i love mango i love mango i love mango entonces marco el mango y también marco aquí ok so good and so good ok así sucesivamente lo vamos a completar chicos el do you like significa te gusta te gusta te gusta te gusta ok todo como pueden fijarse va do you like do you like ok luego se pone las frutas nombre de las frutas y aquí vamos a poner carita triste o carita feliz y que ustedes también lo van a resolver ok so please let's continue here let's continue ok just to finish just to finish solo para finalizar what fruit do you like what fruit do you like what fruit do you like qué fruta te gusta ok acá nuestra pregunta general es what fruit do you like yo voy a hacer esa pregunta y ustedes me van a responder ok answer the question answer the question responde las preguntas ok nos dice por ahí i like que significa i like i like significa me gusta ok entonces ustedes van a decir here here yo les pregunto what fruit do you like qué fruta les gusta ustedes van a responder i like cherries i like cherries porque son cerezas i like cherries next what fruit do you like i like grapes i like grapes Ok, great Next one What fruit do you like? Le voy a preguntar, for example, Aaron Aaron, what fruit do you like? Y Aaron me responde, I like apples Yes, I like apples Ok Luego pregunto a Maybe I can ask Said Ok, Said So, Said, what fruit do you like? Y Said me responde, I like mango I like mango Ok Then, then I ask a Kiara, Kiara Cabanillas Kiara Cabanillas, what fruit do you like? Y Kiara me va a decir I like watermelon I like watermelon Ok, so good And so good Ok chicos, entonces hoy día hablamos Acerca de De las frutas Tenemos algunos aplicativos Tenemos algunos vocabularios Así que repasar, por favor La pronunciación también que es muy importante Ok guys Nos vemos en nuestra conferencia Por favor, están listos Cuídense mucho y cuídense bastante Really thanks for being here And goodbye Bye Y ¿Qué pasa si yo?